¡Mimi, es hora de la comida! ¡Vamos, que la comida se enfríe y se pone mala! ¡Qué gracioso! Si el pecho que me pone siempre está más seco y encima no se da nada. ¡Venga, Mimi! ¿Dónde te has metido? ¡Vale, vale! Así que tu plan es esconderte de mí y así librarte de la comida tan rica que te he preparado, ¿no? ¡Pues no te va a funcionar porque soy el mejor detective del mundo y pienso encontrarte! ¡Chicos! ¿Vosotros sabéis dónde está Mimi? ¡Mimi! ¡Dejadme en los comentarios si lo habéis visto, por favor! ¡Y dejad un like! ¡Que os estoy dejando! ¡Bueno, no pasa nada! ¡Pero si no encuentro a Mimi! ¡Mimi tendrá que salir por su cuenta! ¡Vaya, qué pena! ¡Tenía una sorpresa para la comida de hoy! ¡Castien! ¡Una sorpresa para la comida de hoy! ¡La sorpresa que tenía era... ¡Pasar 24 horas comiendo comida de Minecraft! ¡Con esta super ruleta podríamos haber escogido lo comido que Mimi se hubiera comido! ¡Qué lástima! ¡Mira, mira! ¡Parece que tenemos a una peludita con ganas de comer! ¡Venga, papi! ¡Déjate de tonterías y vamos a jugar al centro de la comida de Minecraft! ¡No escondas la ruleta! ¡Soy que la tienes ahí! ¿Estás segura de que quieres lo que tengo en las manos? ¡Vale, tú lo has pedido! ¡Toma con la mancha! ¡Perdona, perdona! ¡Ahora en serio! ¡Aquí tienes! ¡La ruleta de Minecraft! ¡Vale, Mimi! ¡Esto es muy sencillo! ¡Aquí tienes todas las comidas que te pueden tocar de Minecraft! ¡Yo giraré la ruleta y la comida que toque es la que te tendrás que comer! ¡Si te niegas a comer alguna de las comidas, se te restará un corazón! ¡Si logras terminar el reto con algún corazón de vida, lo habrás superado! ¡Sí! ¡Pollo! ¡Tan rico está el polleto! ¡Oye! ¿Ya se ha acabado? Papi, creo que ha habido un error. ¡El plato estaba vacío! ¡Mira, mira! ¡Por alguna extraña razón no había polo! Mimi, si te he visto cómo te lo comías todo. ¡Tío! ¡Qué va, papi! ¡Mira, pregúntale a Nuno! ¡Te lo has comido tú, Mimi! ¡Marizona! ¡Patata! ¡Pero Mimi, mastica bien y respira, que te vas a atragantar! ¡No lo puedo evitar, papi! ¡Soy una comibama! ¡No lo puedo evitar, papi! ¡Me pones un poquito más? ¡Nope! ¡Hasta la próxima! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¡Mira, papi! ¿Por qué me miras así? Nada, papi No pasa nada Lo que no me había fijado Es que tu cabeza tiene forma de plátano ¡Qué rico! ¿Cómo? ¡Es como! ¿Qué te pasa, Mimi? ¿No te gusta el pescado? Es que el pescado es camino para gatos No sé si me gustará mucho ¡Vamos a ver! Vaya, parece que al final sí que te ha gustado la comida de gato ¡Está súper bueno! ¿Será también? ¡A ver si con la zanahoria logramos al menos quitarle un corazón porque si no ¡Hace una partida perfecta! Papi, ¿sabes una cosa? ¡Soy como un aspirador! ¡Mira! ¡Princeta del plato finalizada! ¡Ay, infinito! ¡Princeta del plato finalizada! ¡Puleto de cerdo! ¡Me gusta el cerdo! ¡Me gusta el cerdo! ¡Me gusta el cerdo! ¡Desapareció el cerdo! ¡Bueno, no! ¡Hala de otro cerdo! ¡Hala es muy graciosa! ¿Lo ves? ¡Hala es una petita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Batata podrida! ¡Batata podrida! ¡Batata podrida! ¡Uf! ¡Realmente tiene una pinta asquerosa! ¡Y huele fatal! ¡Veamos si en esta ronda le podemos quitar una vida a Mimi! ¡Je, je, je, je! ¡Pero Mimi! ¡Ya estás comiéndote eso! ¡Te vas a sentar mal! ¡Mimi! ¡Tengo miedo! ¡Creo que si Mimi pudiera, nos comería! ¿Qué has dicho? ¡Que os puedo comer! ¡En vez de decirle un rapito muy sabroso! ¡Fondi! ¡Y el plato lo tengo vacío! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Horna de zombie! ¡El plato estrella del día! ¡Ah! 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 ¡Ah, Mimi! ¡No pongas esa cara! ¿No eras una comilona que te lo comes todo y te gusta todo? ¡Pues a ver si te comes la carne de zombie! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Pero me noto rana! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Qué es lo que he hecho? ¡He convertido a mi perrito adorable en un zombie de Minecraft! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja!